Así va la U y la región, o caña tierra querida de mi corazón Hogar de gente que lucha con un gran fervor, así se va viendo el progreso de nuestra región Arroyo de gente pujante que quiere tener una vida mejor Adquiriendo conocimientos de lavo y futuro de nuestra ciudad O caña tierra querida, o caña de mi corazón Así va la U y la región Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Así va la U y la región Este es un espacio de televisión que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Con todo el acontecer institucional de nuestra universidad De esta manera comenzamos nuestro programa de hoy, bienvenidos Así va la U y la región En nuestro programa de hoy de Así va la U y la región tenemos un invitado muy importante Se trata del especialista Ever Augusto Paez Quintana Él es el subdirector académico de nuestra universidad Subdirector, adelante con toda la información Gracias Karina Varios temas que de suma importancia para la institución se han llevado a cabo en los últimos días Uno de ellos tiene que ver con la visita de la Universidad Tecnológica de Pereira En el cual se hizo el cierre del convenio y contrato firmado con ellos Para el acompañamiento y asesoría en el proceso de autoevaluación de los programas Y autoevaluación institucional y por ende el inicio del proceso de acreditación de los programas En tal sentido se logró ya terminar la agenda que se había propuesto con el informe de autoevaluación que presentaron los programas Y la revisión del plan de mejoramiento de cada programa Aclarar que en el mes de agosto a finales tenemos previsto que haya la visita del CNA del Consejo Nacional de Acreditación Para determinar que tenemos las condiciones iniciales de la universidad para iniciar el proceso de acreditación Eso quiere decir que son las condiciones institucionales para iniciar el proceso que nosotros creemos Que entre dos y tres años para poder presentar los programas académicos a este proceso de acreditación Por el momento lo que vamos a hacer es ejecutar el plan de mejoramiento de los programas Que es transversal al plan de mejoramiento de la institución Toda la universidad va a estar en un proceso de reingeniería total De tal forma que nosotros podamos tener las condiciones para comenzar el proceso de acreditación de alta calidad de los programas Y posteriormente el proceso de acreditación institucional De la misma manera hemos venido trabajando en otra área muy importante Que hace parte del proceso de autoevaluación y acreditación Y que es un medidor muy importante por parte del CNA Se trata de la Oficina de Relaciones Internacionales Con ello se estableció ya la política clara, los ejes de trabajo Que son varios ejes, entre ellos internacionalización del currículo Internacionalización de la investigación y la extensión El trabajo cooperativo y colaborativo con otras entidades a través de los convenios nacionales e internacionales También las capacitaciones permanentes en bilingüismo y en otras áreas para los docentes Y por supuesto los intercambios que se van a hacer tanto de docentes como estudiantes en las diferentes áreas Para conocer todo ello y para saber cómo va a funcionar la Oficina de Relaciones Internacionales El 3 de julio vamos a hacer el lanzamiento oficial Y va a haber una capacitación también del Ministerio de Educación Y también de conciencia en todo esto que tiene que ver con la internacionalización y visibilidad nacional e internacional Con ello aseguramos la primera fase del proceso y posteriormente Cuando los estudiantes estén ya en la universidad vamos a hacer una feria internacional Donde van a venir todas las entidades que hacen promoción de intercambios Y que ayudan a que las personas, profesores y estudiantes puedan ir al exterior O puedan venir del exterior personas a estudiar con nosotros De tal forma que vamos avanzando bien en el proceso Vamos afinando las cosas para que todos nos vinculemos Todos los entes institucionales y externos Y con ello pues vamos apuntándole a lo que la acreditación nos pide Y lo que la misma sociedad nos pide que es hacernos más visibles nacional e internacionalmente La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Administración de Empresas Yo estudio Administración de Empresas en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Porque esta universidad ofrece economía y calidad en la educación Para mayor información consulta nuestra página web www.ufpso.edu.com Al subdirector académico de nuestra universidad Gracias por estar con nosotros en el programa CIVALAU y la región La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Trabaja en un proyecto de aspersión de semillas Con el propósito de mitigar algunos problemas de erosión Este proceso avanza progresivamente y cuenta con el acompañamiento del Ejército Nacional Gracias a la iniciativa de la Oficina de Planeación y su Sistema Integrado de Gestión Ambiental SIGA La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Trabaja en un proyecto que busca reforestar algunas zonas áridas de Ocaña Incluyendo terrenos del Batallón de Infantería Número 15 Francisco de Paula Santander Y por supuesto la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña A través del bombardeo de semillas Un proyecto que cuenta con el acompañamiento del Ejército Nacional Y se inició todo el proceso de investigación En que consistía el proyecto de bombardear vida Digo yo porque bombardear con semillas pues bombardear con vida Se hizo el contacto con el Batallón Santander Y se logró un acercamiento con ellos y luego finalmente ya se está trabajando en la producción de las bombitas que se van a sembrar Igualmente ya se hizo un sobrevuelo también con el Batallón de las áreas que se llama el polígono de siembra donde se va a sembrar el proyecto En esta fase del proyecto estamos colaborando en la elaboración de las, por decirlo así, las bombas con las cuales se va a hacer la esparción de las semillas en estos terrenos Para la ejecución de esta fase del proyecto un personal calificado del Batallón Santander hizo presencia en la universidad apoyando estos procesos Los soldados que en el día de hoy están colaborando aquí son soldados que están dedicados a la destrucción de artefactos explosivos improvisados A la limpieza de estas áreas que han sido sembradas con artefactos explosivos por parte de los grupos armados ilegales Hablamos del EPL, del ELN y de las FARC Entonces es otra forma de ver qué más podemos hacer en este conflicto colombiano El proyecto avanza progresivamente y se espera que el bombardeo se realice desde un helicóptero del Ejército Nacional en aproximadamente seis meses Luego de esto la universidad continuará realizando un seguimiento para el buen desarrollo y crecimiento del sembrado Las semillas que serán sembradas son gramidias y barquearia humidícola La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Contaduría Pública Yo estudio Contaduría Pública en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Porque es una de las mejores universidades Es asequible en sus costos y ofrece una educación de calidad Para mayor información consulta nuestra página web www.ufpso.edu.com Por otra parte la oficina del egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Realizó una videoconferencia con el Centro Nacional de Consultorías Para suplir alrededor de 90 vacantes con los egresados de nuestra universidad Que en este momento no se encuentran ejerciendo en el campo laboral Con el ánimo de continuar fortaleciendo los vínculos de los egresados con la universidad Y al mismo tiempo brindar espacios de participación La oficina del egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Llevó a cabo una teleconferencia con el Centro Nacional de Consultorías Donde se buscaba capacitar a egresados que deseen hacer parte del proyecto Colombia Responde Bueno, el Centro Nacional de Consultorías está realizando un proyecto que se llama Colombia Responde Para ello necesitan un número determinado de encuestadores y supervisores Utilizaron como puente la oficina del egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Por lo que en este momento estamos generando a través de la oficina Alrededor de 90 empleos de egresados propiamente de nuestra institución Para estos profesionales que en el momento no se encuentran laborando Esta es una oportunidad que vale la pena aprovechar Precisamente en estos momentos nos encontramos como en esa etapa de información Y pues yo me imagino que ya después de que esto termine Cada uno decidirá pues lo que desea hacer Por el momento pues la cosa pinta muy interesante Porque pues toda la parte de ese tacto con la gente Y sobre todo que es un proyecto que tiene, si no estoy mal a grosso modo Tiene que ver algo con la suplantación de cultivos ilícitos Bueno, muy importante porque se nota que la universidad A pesar de que ya somos egresados sigue vinculada con nosotros Está preocupada por nosotros Y esta reunión es muy importante porque nos va a dar la posibilidad De obtener una opción laboral, de mostrarnos en el campo laboral Obviamente de obtener ingresos para poder ayudar a nuestra familia y salir adelante Durante esta primera fase los profesionales despejaron dudas Frente al proyecto Colombia Responde Que busca encuestadores y supervisores de información correspondiente Al sector rural de Norte de Santander Donde los egresados podrán llevar a la práctica lo aprendido en la academia E ingresar de esta manera al campo laboral ¿Conocen ustedes uno de los atractivos más representativos Del municipio de Teorama en Norte de Santander? Pues luego de esta pausa les contamos en nuestro programa Así va la U y la región Ya regresamos Así va la U y la región La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas Ingeniería Mecánica Ingeniería Ambiental Sotecnia Derecho Comunicación Social Administración de Empresas Contaduría Pública Tecnología en Gestión Comercial y Financiera Para más información visite nuestra página web www.ufpso.edu.co El Canal Troll El sábado 4 de julio Canal Troll 20 años Una alianza de medios por la región Amigos televidentes Los invito este 4 de julio A que nos acompañen en un evento magistral que vamos a tener en la ciudad de Ocaña Para hacer reconocimiento a la gente que ha hecho la televisión pública en nuestra región Desde de Ocaña para la región y desde la región para toda la nación a través del proyecto de televisión pública Este 4 de julio estaremos allí viéndonos, saludándonos y sobre todo hermanándonos este proyecto de televisión pública que tanto nos gusta a todos La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Derecho Yo estudio Derecho en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Porque me gusta interpretar las leyes y saber aplicarlas Que es lo más importante Para mayor información consulta nuestra página web www.ufpso.edu.com Teorama es un hermoso municipio ubicado en norte de Santander Lo caracteriza la amabilidad de su gente, sus tradiciones y por supuesto su gastronomía La torta de piña es uno de los atractivos más fuertes de este lugar Pues cuenta con el componente más representativo de este hermoso municipio Uno de los atractivos más representativos del municipio de Teorama sin lugar a dudas es la torta de piña Pues identifica la gastronomía de esta región de norte de Santander La que gracias a su delicioso sabor se ha convertido en el sustento de muchos en el pueblo Para mí pues es la forma de ganarme la vida La misma que durante años ha preparado con sus manos Y que está acompañada del componente que identifica el municipio, la piña Ya tengo 13 años en el negocio El proceso de elaboración no es tan sencillo Por eso Uriel, que es todo un experto, nos explica En este momento estoy preparando el melado Que lleva piña, el azúcar y la mantequilla Le he hecho almíbar a la piña Y la dejo enfriar para luego sí echarle los demás ingredientes Ingredientes que se han convertido en el atractivo de propios y visitantes de Teorama Este producto pues es la alegría más grande Especialmente para la gente que está afuera Que está estudiando Es el mejor regalo que se le puede llevar A la persona que se encuentra afuera del municipio de Teorama Que es muy deliciosa Que les recomendaron Que la comprar acá Porque es la que más les gusta En fiestas patronales La torta de piña se vende en cantidades bastante considerables Este es un alimento que enorgullece a todos los teoramenses Pues además se ha convertido en un producto tipo exportación La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Sotecnia Yo estudio Sotecnia en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Porque tengo la facilidad de entrar a los laboratorios de la granja experimental Para fortalecer nuestros pilares en la educación y el trabajo en campo Para mayor información consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co Definitivamente tienen que probar la torta de piña Por otra parte estudiantes y docentes de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades Asistieron a la capacitación realizada por la misión de observación electoral Que busca vincular a nuestra universidad Docentes y estudiantes pertenecientes a los grupos de investigación de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Participaron en la capacitación dirigida por el coordinador de comunicaciones de la misión de observación electoral Lo que estamos haciendo aquí es una formación a los estudiantes de la universidad sobre la relación que hay entre periodismo y elecciones Sobre todo en el tema de formar en cómo hacer un seguimiento sistemático y riguroso a las informaciones que hacen los medios de comunicación durante el proceso electoral La idea aquí es mirar por ejemplo los actores, qué tipo de candidatos son los que se están visibilizando, qué tipo de temas, cómo los medios de comunicación visibilizan las problemáticas de la ciudad durante el proceso electoral, los debates y las encuestas El director del plan de estudios de comunicación social, el especialista Eduardo Sánchez Navarro, explicó qué se pretende con este acercamiento con la MOE Socializar todo lo que es la misión de la MOE, cuáles son las políticas, cuáles son los trabajos que se han venido haciendo en materia de seguimiento electoral Y lo más importante, el manejo del software para hacer análisis y medición de audiencia, cierto, en esta oportunidad vamos a tener la ventaja de que como estamos próximos a elecciones Vamos a escoger tres medios de comunicación local para hacerle el estudio en donde los estudiantes van a tener la posibilidad por primera vez dentro del programa de comunicación social En hacer todo este acercamiento, todo este seguimiento De esta manera la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se une a la Plataforma Común de Observación y Monitoreo junto a otras universidades reconocidas del país Para analizar temas, actores y la calidad de la información que producen los medios de comunicación de nuestra ciudad en la próxima jornada electoral La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Ingeniería Ambiental Yo estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña porque es la carrera del futuro Para mayor información consulta nuestra página web www.ufpso.edu.com Hacemos una nueva pausa pero en instantes regresamos con más información institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Por supuesto en nuestro programa Así va la U y la Región Así va la U y la Región La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Ingeniería Civil Yo estudio Ingeniería Civil en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña porque es una institución adecuada para aprender Además tiene todas las herramientas y el espacio necesario para nuestra formación Para mayor información consulta nuestra página web www.ufpso.edu.com El Canal TRO, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y TV San Jorge se unen para celebrar los 20 años del Canal TRO El evento se llevará a cabo el sábado 4 de julio en la Escuela de Bellas Artes Los medios televisivos de Ocaña recibirán capacitaciones desde las 8 de la mañana Y a las 7 de la noche la conferencia sobre la presencia del Canal TRO en Ocaña por el gerente del Canal Juan Ricardo Gelbes Luego entrega de distinciones especiales a las personas que le han aportado al desarrollo de la televisión en la ciudad El sábado 4 de julio Canal TRO, 20 años, una alianza de medios por la región Amigos televidentes, los invito este 4 de julio a que nos acompañen en un evento magistral que vamos a tener en la ciudad de Ocaña Para hacer reconocimiento a la gente que ha hecho la televisión pública en nuestra región Desde Ocaña para la región y desde la región para toda la nación a través del proyecto de televisión pública Este 4 de julio estaremos allí viéndonos, saludándonos y sobre todo hermanándonos en este proyecto de televisión pública Que tanto nos gusta a todos La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Ingeniería de Sistemas Yo estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Porque cuenta con excelente recurso humano y material que perfilen hacia la excelencia Para mayor información consulte a nuestra página web www.ufpso.edu.com Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Así va la U y la región Una visita muy importante realizó la Universidad Tecnológica de Pereira a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Con el propósito de finalizar el contrato establecido por las dos instituciones En el cual la UTP ha venido apoyando los procesos de autoevaluación y acreditación de nuestra institución Olga Carrascal tiene todos los detalles Así es, tal y como estaba prevista se llevó a cabo esta visita de cierre por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira A la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Con motivo de finalizar todo este proceso de asesoría especializada, capacitación y acompañamiento En la implementación de modelos de gestión de calidad En todo este proceso que adelanta la universidad, camino hacia la acreditación en alta calidad Para Jaime Andrés Ramírez, profesional de la Universidad Tecnológica de Pereira Se cumplió con el objetivo del convenio entre las dos instituciones Teniendo en cuenta la asesoría a los profesionales de los seis programas de nuestra alma mater Este convenio lo que busca es fortalecer dentro de los procesos de autoevaluación A los programas que han marcado la pauta en la institución Con respecto al liderazgo, a la calidad y a la investigación que se ha desarrollado El convenio como tal buscaba darle oxígeno a un ejercicio que necesitaba realizar la institución Y una deuda que tenía social sobre lo que es la mejora de los procesos A nivel de la autoevaluación y la reflexión que se tiene que dar al interior de cada programa Para el profesional de la Universidad Tecnológica de Pereira Es importante la retroalimentación que se generó desde cada uno de los programas De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña En todo este proceso de acompañamiento por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira Fueron bastante enriquecedores Y me refiero a la palabra como la capacidad de aprendizaje de los programas Frente a lo que eran los momentos de reflexión que se tienen que dar a nivel académico Para que ellos puedan construir esa calidad que se busca desde el programa La idea también era que los programas además de que conocieran un modelo Que generaran el propio y eso fue lo que se dio finalmente con el ejercicio Es reconocer que es lo que hay al interior de la Francisco de Paula Santander Ocaña Para poderlo potenciar y podernos permitir generar una estrategia Movilizadora hacia los procesos de autoevaluación Eso es digamos lo que se trabajó durante todo este tiempo Durante el acompañamiento y lo que le permite hoy finalmente decir A la Universidad Francisco de Paula Santander Que tiene consolidado o que está más bien consolidando un sistema Que le va a permitir continuamente mejorar sus procesos Freddy Alejandro Cardona es también profesional de la Universidad Tecnológica de Pereira Para él el balance de este proceso con nuestra alma mater es bastante positivo En términos generales es muy positivo en términos de aprendizaje de los miembros De los diferentes comités que hicieron parte del proceso de autoevaluación Con miras al mejoramiento continuo y digamos lo que queda como herramientas Para adelantar el proceso al interior de la institución No hay que mencionar que es un proceso que lleva tiempo No es un proceso que decidamos arrancar hoy y terminar en un mes Es un proceso que se viene adelantando incluso desde el año 2013 Y que obviamente como lo menciono y según lo que hemos detectado Se deben desarrollar ciertas capacidades antes de presentar un programa A lo que sería en este caso la acreditación de alta calidad Pero que obviamente vamos por buen camino Se han identificado ciertas fortalezas que según la región donde se ubica la UPSO Son una potencialidad para que en un momento cercano Se logre lo que es la acreditación de estos programas Entre tanto para el subdirector académico de la Universidad Ever Augusto Paez Quintana Todo este proceso es bastante positivo en la medida en que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Se apropia de este proceso que es bastante complejo en lo que tiene que ver con la acreditación de programas Por todo lo que implica para la universidad El hecho de acreditar programas y acreditar la institución Significa hacer una reingeniería completa De tanto el proceso administrativo, académico, financiero Y todo lo que soporta a la universidad En tal sentido Conocer como se hace una autoevaluación de manera completa Coger la matriz Coger todos los elementos Apropiarse y moldearlos a lo que nosotros queremos Pues es un aporte bastante significativo Pero además de ello Aprendimos sobre los errores Aprendimos sobre los errores en los tiempos Aprendimos sobre los errores a no tener la información a tiempo Aprendimos que tenemos que validar todo Aprendimos una cantidad de situaciones que nos van a permitir Que ahora en adelante El nuevo proceso de autoevaluación con fines de acreditación Pues tenga una madurez suficiente para que no se vuelvan a cometer esos errores De ahora en adelante se busca por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Dar seguimiento a cada una de las pautas establecidas Por el Consejo Nacional de Acreditación E implementar el modelo de autoevaluación Que permita acercar a nuestra alma mater En ese proceso de acreditación en alta calidad La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Inicia el proceso de inscripciones para el segundo semestre académico 2015 Estudia Ingeniería Mecánica Yo estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Por su reconocimiento a nivel nacional e internacional Para mayor información consulta nuestra página web www.ufpso.edu.co Desde la sede algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Nos despedimos Esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado Y si Dios lo permite nos vemos en una próxima emisión De Así va la U y la Región Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!